Bienvenidos amigos de UFC, les habla Federico Nogueira desde Argentina. Les quiero hablar un poco de lo que va a ser la próxima pelea de Santiago Ponsinibio. 16 de julio en Glasgow, Escocia, el argentino tendrá la pelea más importante de su carrera, el rival Gunnar Nelson. Obviamente el islandés hará el local en Europa. Seguramente tendrá todo el público a su favor. ¿Es un problema esto para Santiago? De ninguna forma. Él ya demostró, contado por él mismo, que en Brasil lo vivió, de tener siempre el público en contra y que eso, en vez de asustarlo, lo motiva más a pelear. Ya lo demostró cuando le ganó a Wendell Oliveira en Brasil y cuando también le ganó a Kurt McKee en Tampa, Florida. No es una presión para él. En cuanto a la técnica, ¿tiene posibilidad de ganarle? También. Santiago ha mejorado mucho desde su llegada al American Top Team. Es otro peleador que nada tiene que ver con aquel que hizo el debut en UFC ante Ryan LaFleur. Ahora es un buen luchador. Sabe defenderse de cuando lo quieren llevar al piso, como va a ser el caso probablemente de Nelson, un peleador que se mueve muy bien con su jiu-jitsu. Y a Nelson siempre lo complican los peleadores que lo presionan. Tanto así como fue Demi Amaya o Ricky History. Y Santiago de presión sabe y mucho. Santiago va a ir al frente, lo va a ir a buscar. Sabe que tiene la mano muy pesada y que con un buen knockout lo puede tirar a Nelson. Esa es la clave de la pelea para quedarse con la victoria más importante de su carrera.